Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Bueno, en estos momentos, como sabemos de que la mayoría, ¿verdad?, de los países, de los estados, de los municipios, no tenemos acceso a las iglesias, a adorar a Dios, pero estamos dentro de nuestra casa, ¿verdad?, y como la iglesia siempre está activa, ¿verdad?, para adorar a Dios, entonces, bueno, hoy quiero hacer un miniculto, es decir, una miniculto dominical, ¿verdad?, justamente con mi hija, que en este momento se encuentra, y véjense, ya no está, pero ahorita vamos a aprovechar y vamos a adorar a Dios aquí dentro de nuestra casa, y quiero compartir la palabra con ustedes, con ella, y que seamos bendecidos a través de Dios. Si usted sabe de este coro, cántelo también conmigo. ¿Qué está brotando? Es decir, con ella, que está brotando, que está brotando, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración dirigida hacia ti, Señor. Señor Jesús, recíbelo, recíbelo. Bueno, vamos a escuchar también un pequeño mensaje, ¿verdad?, que está en el libro de los Salmos, si usted tiene su Biblia a mano, ¿verdad?, es que el libro, el capítulo 50 de los Salmos, el versículo 15 que dice así, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vamos a orar, Señor, que damos gracias porque estamos dando lectura a tu palabra. Bendícenos a través de ella en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. Veremos el significado o más bien lo que Dios trata de decirnos a todos a través de este texto. Señor Jesús. Y vamos a comenzar con la primera parte que es, dice, invócame en el día de la angustia. Dios te dice a ti, me dice a mí, te dice a ti, hija. Mira, cuando te llegue la aflicción, cuando te llegue la angustia en tu vida, simplemente llámame. Eso es lo que significa, invócame, llámame. O sea, no llames o no acudas a otras personas o a otras soluciones, no busques soluciones por ti mismo. Eso es lo que trata de decir Dios a su pueblo, a nosotros. Invócame en el día de la angustia. Amén. Es decir, llámame a mí. O sea, dice el Señor, si tú me invocas, si tú me llamas, si tú me buscas, ahí viene el compromiso. Miren cómo es Dios. O sea, Dios se compromete con nosotros, porque dice, yo te voy al drag. ¿Cuál es tu angustia en estos momentos? Amigo, amiga, que me están escuchando, hermano, hermana de Cristo, déjame adivinar. Esta pandemia, verdad, en la cual estamos atravesando todas las naciones, todo el mundo, este virus del coronavirus, verdad, está siendo una angustia para el mundo entero. No es difícil eliminar, verdad, la angustia que estamos atravesando todos. Pero hoy Dios te dice, invócame en el día de la angustia y yo me comprometo a librarte. Realmente, o sea, sabemos que Dios no es mentiroso. Si Él se está comprometiendo a librar tu vida, a librar mi vida, si nosotros nos dedicamos a invocar, a clamar y a buscar a Dios, Él lo va a hacer. Pero nada más que hay un pequeño detalle. Dios dice, en el momento que yo te libre, ahí viene el detalle. Quiero que me honres. Eso es un pedido de Dios. O sea, dice Dios, invócame, invócame hija, invócame hijo. Yo me comprometo, te voy a librar de lo que tú estés pasando, nada más que después quiero que me honres. ¿Qué significa la palabra honra? Honrar significa respetar a Dios, dar tributo a Dios, temer a Dios, alabar a Dios. Es más, hasta con nuestros bienes, dice la palabra, que debemos honrar a Dios. Hay muchas formas de honrar a Dios. Ahora la pregunta que yo te hago, hija, y que yo les hago a ustedes. ¿Estamos dispuestos a honrar a Dios? O sea, estamos dispuestos a respetar su palabra, a respetar su presencia, a temerle a Él, o sea, temerle a Él es andar con cuidado delante de la presencia de Dios. ¿Estás dispuesto a alabar a Dios y a vivir conforme a su voluntad? Si tu respuesta es, lo voy a pensar, o definitivamente no, no puedo o no quiero honrar a Dios. Porque eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Miren, la gente quiere que Dios lo bendiga, lo ayude, lo saque de su angustia. Eso es lo que Dios, este, la gente siempre espera de Dios. Pero ¿saben qué? No están dispuestos a, a corresponderle de la misma forma. Y eso por eso, eso pasa mucho en los matrimonios. Si se dan cuenta que el fallo de los esposos es que la mayoría, bueno, no todos voy a decir, pero la mayoría de los varones, el esposo siempre exige a la mujer amor, respeto a Él y que le sea fiel. Yo sé que hay muchos varones, lo sé, aunque pocos, pero hay que así como exigen o quieren que su mujer se porte con ellos, también ellos se portan. Pero la mayoría de los varones, de los esposos, es que quieren que la mujer les sea fiel, pero ellos no son fieles a su mujer. O sea, quieren que recibir cosa buena, pero ellos no quieren corresponder. Y eso es lo que pasa hoy en día con Dios. Queremos recibir bendición de Dios. Queremos que Dios nos restaure, que Dios nos saque de la angustia, que Dios nos libre de la angustia. Queremos que Dios nos sane. Pero no estamos dispuestos a servirle a Él, a rendir nuestra vida a Él. Cuando el ser humano, o sea, el hombre o la mujer, no está dispuesto a honrar a Dios, escuchen bien, Dios no puede hacer nada por él. Y esto es muy visible. Hay mucha gente, y yo he escuchado decir, pero si clamo a Dios, pero si invoco a Dios, y ya viste, es que no me ayuda. O sea, no sienten la ayuda de Dios. La pregunta es, ¿estás honrándole? ¿Estás viviendo conforme a su palabra? ¿Estás teniéndole a Él? ¿Cómo están tus caminos? Yo no dudo que invoques a Dios. Lo que sí dudo es que si tú vivas conforme a la voluntad de Dios, eso lo dudo. Entonces, ¿cuándo Dios actúa o cumple su palabra? Porque alguien dice, te voy a librar. ¿Cuándo Dios está dispuesto a cumplir? Cuando tú decides honrarle a Él o darte a Él, cuando todo es recíproco. O sea, cuando tú le dices, Señor, sáname o líbrame de esta angustia, de esto que estamos pasando todos, de este virus, que cada día en lugar que disminuya se está aumentando. Señor, líbrame o líbranos. Porque este virus se está acabando con muchas vidas. Pero si tú te comprometes con Dios decirle, Señor, líbrame de esto, sáname de esto, sácame de esta angustia. Y ahí, tú te comprometes y decirle, Señor, si tú me sanas, si tú me libras de esta angustia que estamos pasando, yo te voy a servir, yo voy a rendir mi vida a ti, haré notoria tu fidelidad, voy a vivir para testificar de tu nombre. Ahí es cuando Dios viene, te restaura, te levanta y te libera. Entonces, cuando Dios cumple su palabra, cuando el ser humano, cuando el hombre y la mujer están dispuestos a corresponderle de la misma. Realmente espero que esta pequeña reflexión llene tu vida y te haga pensar. Si estás, o sea, yo no te voy a preguntar si estás pasando, es que sí lo estás pasando. Todos estamos en esto. Y quiero orar, Odita, en estos momentos por ti, por todos, porque por todas las naciones. Yo te invito a que cierres tus ojos también y hagas la misma oración. Señor, invoquemos a Dios, invoquemos a su nombre, invoquemos a su poder, porque él está dispuesto a librarnos de toda angustia, siempre y cuando estemos dispuestos también a vivir el modelo de su palabra. Señor, gracias te doy porque me has permitido en estos momentos, en una forma breve, dar esta pequeña reflexión donde tú nos pides, nos dices que te invoquemos, Padre, que te busquemos, que clamemos a tu nombre, Señor. Que no busquemos otros medios por nosotros mismos. Tú te presentas, Señor, como el único Dios, como nuestro sanador, como nuestro libertador. Padre, yo sé, yo creo en tu palabra, que tú puedes librarnos. Puedes librar a Chiapas, puedes librar a México, Señor, a Puerto Rico, a España, a Italia, que en estos momentos está en su punto de muerte. A Colombia, a Estados Unidos, a China, y muchos países que están siendo afectados, Señor, y están sucumbiendo ante este virus. Señor, ayúdanos, Padre, ayuda a toda la humanidad, mi Dios. Yo, de todas maneras, Padre, con virus o sin virus, yo me comprometo a servirte, yo me comprometo, Padre, a honrarte todos los días de mi vida. Padre, espero que tú también lo hayas hecho, y realmente hoy comiences una nueva vida en Cristo Jesús. Él es el único que puede sacarnos de esta terrible ancho. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.